Es una verdadera vergüenza, una ignominia te diría Leticia. Pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Resulta que no, a mí escúchame, a mí escúchame. El primer año resulta que yo dejo de ser autor para dedicarme a ser director de un noticiero. Y este año mirá en el lío que me metés. Yo médico, lo único que me metes. ¿Qué te parece? Háceme el favor, mirá que estoy volviendo el cigarrillo por los nervios. Hacé pasar al paciente y delante del paciente, ya que me metiste en este lío, a mí me decís doctor. Lo voy a hacer pasar. Pase señor, el doctor. Buenas noches doctor, ¿cómo le va? Encantado, mucho gusto, tome asiento por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Usted me dirá en qué puedo hacerle útil. El hígado, el hígado urge. Usted sabe que al séptimo huevo frito que como, soné. Me vienen unos dolores al costado. Yo nunca en mi vida he tenido nada en el hígado, ni sé dónde queda, pero la verdad, ahora son los huevos fritos supongo, el hígado. Despreocúpese, debítase, sáquese. No, no, acá no, acá no, por favor. No, mire que yo no soy vergonzoso. No, no, pero es que ella se impresiona mucho a veces con esto. Por favor, las voy a salir de estos hombres, con cuidado, porque si no se hace un florero con la jeringa. Andá, andá. Sí, el hígado me dijo, ¿verdad? El hígado, el hígado, una cosa espantosa. Vamos a ver, es el N.C., que yo lo oculte. No, déjese el saco. Está bien, está bien. No, no hace falta. Está bien. ¿Sabe qué pasa? Mi problema es que soy diputado nacional. Ah, ¿usted es diputado? Sí, claro. Ah, caramba. Es álamos por ahí, claro. Usted es diputado. A veces cuando a usted le rechazan un proyecto. ¿Y de qué se cree que tengo mal hígado, me quiere decir? No imagino. Ah, es una lucha infernal. ¿Me permite? Ahora que lo veo a usted, usted sabe que este problema de los falsos médicos me tiene. Es una cosa espantosa, una cosa espantosa. Fíjese que a mi tío lo operó un falso médico, le dejó una tijera adentro. ¿Y le molesta? No, cuando la manda a afilar nomás. Pero, una cosa terrible. Además, son unos audaces, unos audaces. Usted sabe, un falso médico entró al hospital de donantes y llegó a ser presidente de la cooperadora. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y bueno, cuando le pidieron que donara a un miembro, donó al protesorero. Fíjese lo que son. Una cosa espantosa. Eh, doctor. Si usted me tolera, yo voy a hacer una cosa. Le voy a extender una receta. ¿Cómo no? Para que usted se sienta realmente aliviado. ¿Le parece? Sí, sí, por supuesto. Porque estos temas del hígado... ¿Algún proyecto en el que esté trabajando ahora, doctor? Casualmente, por los falsos médicos. Sí, sí. Voy a presentar un proyecto de ley para que todos los médicos del país tengan que revalidar el título todos los años. Y además, ir a la Academia de Medicina cada dos meses para revalidar el título otra vez. Y presentar el título. Y porque si no, no se puede... Para terminar con esto de los falsos médicos. Para terminar. Yo digo una cosa, doctor. Y no te... Para darle prioridad a cosas más importantes. Es la ley del divorcio. Es una pavada. Que se aguante. Que se aguante el divorcio. Como se aguantó mi abuela, mi abuelo. Como se aguantó mi mamá y mi mamá. Como yo me aguanto esa bruja hace 25 años. Es tanto en bromar con el divorcio. Claro, sí, sí. Pero tenemos también la deuda externa. La deuda externa es una pavada. Cuando se debe tanto ya deja de ser un problema. Se da cuenta. Eso no es tanto. Mire, yo no sé si esas pavadas van a salir o no van a salir. Pero esta ley que le digo yo, sale. Póngale la firma que sale. Ay. ¿Qué le pasa? Del hígado. Del otro lado, animal. Y en el consultorio no me fume. Pero qué barbaridad. El otro lado, animal. Y en el consultorio no me fume. Y en el consultorio no me fume. Pero qué barbaridad. Y en el consultorio no me fume. 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 Y en el consultorio no me fume.